Nuevamente en seguimiento de obras de Bellas Artes, un proyecto importantísimo para el Departamento del Atlántico. Ya vimos cómo el bloque 5 avanza a muy buen ritmo, que es la Galería Alejandro Obregón. Estará listo completamente en carnavales, pero acá tenemos el bloque 2, que es el aula magna, que también estará listo a finales de marzo, con todo, es decir, con cerramiento, con las tejas colocadas, la pintura interna, lo que es los pisos, allá estamos trabajando con baldosas, pero el aula magna tendrá todo un trabajo en madera por la acústica. Pero para poder entregar antes de septiembre tenemos 4 frentes de trabajo más andando, como son los dos bloques adicionales, el teatro y el museo. Y todo está avanzando a muy buen ritmo, desde Bellas Artes, Obras, a toda marcha. Gracias. 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 Gracias.